Entonces, es un poder mediático, conservador, que desinforma, que no actúa con profesionalismo, con ética. Ahora, todo esto debe llevarnos a una reflexión profunda. Yo creo que es muy bueno todo lo que está sucediendo, sobre todo porque había mucho desprecio por el pueblo, estaba muy arraigado el clasismo y el racismo. Entonces, pues esto fue una sacudida. Ahora, no voy a invocarlo, iba yo a decir otra cosa, mejor digo, para los del norte, para el habla norteña, fue una zarandeada y para el habla de mi tierra, fue una zamarreada. ¿Qué hacía falta? Porque ojalá, nada más les pediría. Bueno, son libres, pero por su bien, que algunos de los más enfadados guardaran silencio unos días, que se enfrearan.